Cuba Información No hay más que un ave cuyo canto suave Nunca deja del tedio el sinsabor Abren sus trinos límites divinos Que bañan luz de luna eterno sol Cuando sus notas como claras gotas Van cayendo una y una al corazón Se abre cual broche de una flor de noche Y exhala sueños místicos de amor Se cierne en lo alto, vuelve en prestos alto Se esquiva y da más quiebros a su voz Siempre delante y siempre más distante El pajarillo azul de la ilusión Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un poema que se llama Le Guasau Bleu Es un poema de un gran intelectual cubano Enrique José Barona Es cierto que a pesar de que este gran intelectual cubano No se destacó como poeta Porque realmente no se puede decir que haya sido un gran poeta Sin embargo, pues me complace traerlo al programa Y leer sus versos Por la importancia que tuvo Enrique José Barona Para la intelectualidad cubana Y bueno, como una figura destacada de la historia de Cuba Enrique José Barona nació en Santa María del Puerto del Príncipe En Camagüey el 13 de abril de 1849 Y murió en La Habana el 19 de noviembre de 1933 Una persona a quien relacionamos con la intelectualidad cubana Con la educación en Cuba Una persona a quien también relacionamos con José Martí Porque bueno, él militó en el partido revolucionario cubano Que fundaba por Martí Incluso dirigió el periódico Patria Después de la muerte del apóstol cubano Enrique José Barona se graduó de bachiller en el Instituto de Matanzas En 1891 O sea que los estudios académicos Llegaron a su vida ya un poco tarde También se licenció en doctor en filosofía y letras En la Universidad de La Habana en 1892 y 1893 Era un hombre políglota Conocía el latín, el griego, el inglés, el italiano, el francés y el alemán Gran parte de su pensamiento Estuvo al servicio de los problemas de Cuba En la etapa de transformación hacia la modernidad Sobre todo en el periodo que vino después del fin de la guerra del 95 Participó en la reorganización del sistema de enseñanza Que España había mantenido en Cuba Para esa tarea fue nombrado secretario de Instrucción Pública En el año 1899 Fue entonces que preparó el plan Y la organización de la enseñanza secundaria y universitaria en Cuba Conocido como el Plan Barona Bueno, pues una persona muy importante Hizo política Formó parte, fundador del Partido Conservador Como dato curioso Y fue también incluso Pues dentro de su partido Jugó una labor muy importante como político Y su pensamiento realmente Fue muy importante Y llenó Esas primeras décadas Del siglo XX cubano Bueno, voy a seguir leyendo poesía de Enrique José Barona Leí un poema que se llama Le Guasoblo Y ahora voy a leer un texto que se llama Olvido Y dice así Beatriz inmortal viajera Oye la voz de mi cuita Condúceme a esta ribera Donde el alma se marchita No donde el dolor eterno Funde la mortal escoria Es más profundo el infierno Que me forja la memoria No donde brille infinita La luz del amor divino Sombra intensa necesita Mi corazón peregrino Allá donde no resuena Eco de queja ni risa Ni el agua bulle en la arena Ni entre las hojas la brisa En donde el pie que se posa No despierta ningún ruido Donde crece misteriosa La blanca flor del olvido Allá donde sordo hiere Su negra orilla el leteo Condúceme donde muere Con el recuerdo el deseo Voy a leer Un soneto que se llama La ceniza Y dice así Ebria de la luz Y de perfumes danza La vigarrada Multitud sin tino Del ánfora espumante Salta el vino Y bulle en los cerebros La esperanza La dicha va delante Quien no alcanza A ser un punto sucedal Del hino Crece gire el humano Torbellino Y veloz más veloz La noche avanza Corred, gozad La tregua de la suerte En el coro feliz De la locura Ved que torna a exhalar Su hálito frío Esa deidad fatal Como la muerte Más tenaz que el dolor Glacial y dura Cual la verdad El implacable hastío Y voy a terminar Leyendo Bueno, voy a leer Otro poema que se llama A una amiga curiosa Otro soneto que dice así Comprendo que con ansia de saber O por curioso espíritu sutil Diosco volcán Que no en guirnal de abril Quieras el hondo cráter entrever O que leves tu afán De conocer Al astro muerto Pálido pensil Que no refresca nunca Aura gentil Ni tiñe de la aurora El rocicler Yermos glaciales Si en su busca vas Regiones de pavor Aquí y allí En tono de tus pasos Hallarás Mas si hay piedad Y sé que la hay en ti No pretendas amiga Ver jamás El desolado erial Que escondo en mí Y voy a terminar Voy a terminar ahora sí Con un poema Donde el poeta Define qué cosa es Precisamente un poeta ¿Qué es el poeta? Y dice así ¿Qué es el poeta Cuando el mundo infante Medroso avanza De sospechas lleno Una plegaria férvida Que asciende Cual blanca nube De fragante incienso ¿Qué es el poeta Cuando el mundo eleva La frente osada Al estallar del trueno Una esperanza Que sus signos rima En el sonoro escudo Del guerrero ¿Qué es el poeta Cuando el mundo hierra Entre ruinosas glorias Mas y lento Un inmenso dolor Que se humaniza Y condensa Sus lágrimas En versos